Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal de YouTube Aprende Gratis en esta ocasión vamos a comentar la falla de un monitor tipo LCD de computadora de la marca Samsung, el modelo E740NW la falla que presenta este monitor es que se ve muy oscura la imagen entonces ya lo tenemos destapado y pues vamos a aprovechar de una vez para identificar algunos componentes de la fuente conmutada que la podemos ver aquí esta es la fuente conmutada de nuestro monitor LCD de la marca Samsung iniciando la entrada tenemos el conector de corriente alterna que esta fuente está hecha para trabajar ya sea a 110 o a 220 voltios dependiendo el país donde nos encontremos por aquí podemos observar de forma redonda lo que es el fusible de protección en caso de sobrevoltajes de la línea de red este fusible se va a abrir, va a entrar en corto y va a evitar que se quemen más componentes en nuestra fuente LCD esta tapa aquí, estos tres elementos van a funcionar como filtro que van a evitar que la interferencia electromagnética o el ruido que también se le puede decir que trae la corriente alterna se ha filtrado este de color azul es un condensador aquí vemos una bobina y aquí tenemos otro condensador después de la tapa de filtraje vamos a encontrar la tapa de conversión de corriente alterna a corriente directa y lo vamos a hacer por medio de este puente de diodos seguidamente este filtro nos va a purificar mejor esa corriente directa y le va a quitar el rizo que el puente rectificador no le quitó también otra parte importante de esta fuente conmutada es este circuito integrado que va a ser de control que a su vez va a enviar un pulso específico hacia nuestro transformador shopper así que si en algunas ocasiones este tipo de monitor el daño es este circuito integrado la referencia es DMO465R no solamente se utiliza en las fuentes conmutadas tipo LCD sino en algunas fuentes de DVD también lo he visto bueno aquí tenemos nuestro transformador shopper que nos va a separar la parte primaria o la parte hot de la fuente aquí vemos la línea blanca esto nos indica que esta parte es la parte hot o caliente o la parte primaria de nuestra fuente conmutada al lado de nuestro transformador shopper vamos a tener nuestro optoacoplador que va a comunicar también la parte primaria con la parte secundaria bien amigos esto ha sido el primer video de esta parte vamos a tener un segundo video explicando los componentes que vamos a encontrar en la etapa secundaria de la fuente conmutada de este monitor LCD ya saben si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios gracias por vernos y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos